A pesar de no decirlo, mirarte me gusta, pa' Tan bien que coincidimos y la gente critica, pa' Yo sé que lo que siento es algo más que todo esto que tenemos Y pienso que no se podrá traer Y miento si te digo que no tengo el presentimiento De que se puede intentar Un viaje pa' París Bailando toda la noche por la street Mirando las estrellas y haciéndole que me quieras Porque solo con mirarte ya soy muy feliz Esto que siento es algo verdadero Que te amigos pasemos a algo más coqueto Dame tu mano, tití, me lo que sientes Quiero ser diferente y amarte para siempre Tú y yo, no sé por qué el tiempo contigo pasa lento Tú y yo, no quiero ocultar lo más que tal si te amamos Un viaje pa' París Bailando toda la noche por la street Mirando las estrellas y haciéndole que me quieras Porque solo con mirarte ya soy muy feliz Y si el tiempo decide No quiero esperar por ti Tú llegaste sin mi vida, marcaste Pero al final quedé yo solo Pensando que a pesar de no decirlo Mirarte me gustaba Tan bien que coincidimos Pero al final ya no estabas Viaje pa' París Bailando toda la noche por la street Mirando las estrellas y haciéndole que me quieras Porque solo con mirarte ya soy muy feliz Y en el día